La revista se llama Marcando Huellas y es una recopilación de los grandes aportes de las empresas de la zona para el medio ambiente y la sociedad, que es lo que se llama responsabilidad social empresarial. Hemos encontrado una oportunidad de comunicar todos estos grandes aportes para que más empresas se sumen a esta tendencia, a cuidar el medio ambiente y cuidar la sociedad. La revista Marcando Huellas nos llevó aproximadamente un mes poder recopilar toda la información que las empresas gustosamente nos ofrecieron. En primera instancia hicimos una investigación donde observamos que las empresas realmente no damos a conocer los programas de responsabilidad social que se están ejecutando en la zona oriental y son muchos programas que benefician al medio ambiente, a la sociedad y a la economía. Somos 21 estudiantes de la Facultad de Pogrado y Educación Continua de la Universidad Gerardo Barrio. Obtuvimos muchas experiencias. En primera instancia la concientización sobre los programas de responsabilidad social, la importancia y el impacto que tienen para las presentes y futuras generaciones. Grupo Campestre, Grupo Casa, Agave, tenemos UGB con buenos proyectos, calidad de proyectos también de responsabilidad social empresarial, Grupo Lorena, tenemos Alcaldías, la Alcaldía de Ocicala, tenemos a Cubolfo que es una ONG y nos hemos llevado grandes sorpresas. Realmente los estudiantes han hecho una excelente labor. Mi nombre es Ingrid Bruno y estoy a cargo del área de gestión humana en Grupo Lorena. Nuestro proyecto es la ludoteca. La ludoteca es un espacio que está ubicado en el Hospital San Juan de Dios y lo que busca es poder brindarles a los niños que están hospitalizados ahí un momento donde puedan salirse de esa situación por la que están pasando y puedan tener una experiencia positiva dentro del hospital. Me parece que este proyecto de la revista es muy positivo porque puede servir para motivar a otras empresas a que se unan a realizar más acciones, aunque sean acciones pequeñas, pero pueden ayudarnos a cambiar nuestra sociedad. Presidente de la Asociación de Cuencas del Golfo de Fonseca, que se abrevia Cubolfo, es una ONG ambientalista creada ya por el año 2005, trabajando en el tema ambiental, tanto en todo el departamento de la Unión, Morazán y parte de San Miguel. Me parece sumamente interesante, excelente. Considero que eso nos motiva mucho más a seguir desarrollando, a seguir trabajando con más ahínco para proteger los recursos naturales y heredar a las nuevas generaciones un ambiente más sano con agua suficiente en calidad y en cantidad para todos.